El Islam rechaza caracterizar a Dios bajo cualquier forma humana, o presentarlo a favor de ciertos individuos o naciones en base a su riqueza, poder o raza. Dios creó a todos los seres humanos iguales. Estos pueden distinguirse y ganar su favor únicamente a través de la virtud y la piedad. Las afirmaciones que sostienen que Dios descansó el séptimo día de la creación, o que luchó con uno de sus siervos, o que Dios es un conspirador envidioso en contra de la humanidad, o que Dios se ha encarnado en un cuerpo humano, todo esto es considerado roño desde la perspectiva islámica. El uso de la palabra Allah, el nombre propio de Dios, es un reflejo puro del énfasis islámico en la creencia de un solo Dios, que es la esencia de todos los mensajes transmitidos por los profetas. Es por eso que el islámico considera a la asociación de cualquier deidad o persona junto a Dios, como un pecado grave, que Allah no perdonará el día del juicio final, salvo que el individuo se haya arrepentido durante su vida terrena. El creador es de una naturaleza diferente a lo creado, porque si fuese de la misma naturaleza, sería transitorio, temporal, y necesitaría de un creador. Si el creador no es transitorio, entonces debe ser eterno, y si es eterno su existencia no puede ser causado, y si nada causa su existencia, nada fuera de él es causal de que siga existiendo, y esto significa que es autosuficiente. Si él no depende de nada para continuar su existencia, entonces ésta no puede tener fin. Por esta razón es que el creador es eterno, él es el primero, y es el último, es autosuficiente. Él no solo crea todas las cosas, sino que las preserva, las sustenta, y es el responsable de todo cuanto le suceda, dice en el Sagrado Corán. Dios es el creador de todas las cosas, y él es su amparador. A él pertenecen las llaves de los cielos y de la tierra, y el poder total sobre ellos. Dice en otro versículo, No existe criatura en la tierra, sin que sea Dios quien la sustenta. Él conoce su morada y por donde transita. Todo está registrado en un libro evidente. Los atributos divinos. Si el creador es eterno, sus atributos entonces también lo son. La lógica entonces indica que no puede perder ninguno de sus atributos, ni adquirir nuevos. Si esto es así, entonces sus atributos son absolutos. El concepto de monoteísmo en el instante. Ser musulmán significa sumiso a Dios, y creer en la unicidad de Dios, que Él es el único creador, preservador, sustentador. Es decir, que solo Dios tiene el derecho legítimo a ser adorado. Dice en el Sagrado Corán. Oh gente del Libro, no se extralimitéis en vuestra religión. No digáis acerca de Dios, sino la verdad. Ciertamente el Mesías, Jesús, Hijo de María, es el mensajero de Dios y su palabra, que depositó en María, y un espíritu que proviene de Él. Creed, pues, en Dios y en sus mensajeros. No digáis que es una trinidad. Desistid, pues es la mejor para vosotros. Por cierto que Dios es la única divinidad. Glorificado sea. Es inadmisible que tenga un Hijo. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra. Es suficiente Dios como protector. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra. Amor se c OGNN, que no es lo que sea. Es Unido